Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del Tarot Siete de Copas y Fuerza. El Siete de Copas es una carta que representa la ilusión, la fantasía y la toma de decisiones. Sugiere la necesidad de enfrentar la realidad y no perderse en sueños o deseos imposibles. También puede indicar confusión y falta de enfoque en la toma de decisiones. La Fuerza es una carta que simboliza la fuerza interior, el dominio de uno mismo y la valentía. Representa la capacidad de superar obstáculos y controlar las emociones. También puede indicar la necesidad de paciencia y compasión en situaciones desafiantes. La combinación de estas dos cartas sugiere la necesidad de enfrentar la realidad con valentía y determinación, evitando caer en ilusiones o decisiones impulsivas. En el ámbito amoroso, puede indicar la importancia de mantener el equilibrio emocional y la paciencia en las relaciones. En el aspecto profesional, sugiere la necesidad de tomar decisiones con claridad y enfoque, evitando la confusión y la falta de dirección. En resumen, la combinación de estas dos cartas destaca la importancia de mantener el equilibrio emocional, la valentía y la claridad en la toma de decisiones, tanto en la vida personal como profesional. Gracias por mirar.